Había dicho en mi último concierto que iba a utilizar todas mis plataformas para el reino y eso es lo que estamos haciendo. Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo. Todas las herramientas que tenga en mi poder, como la música, las redes sociales, las plataformas, un micrófono, todo lo que Jesús me entregó es ahora para el reino. Llevando la palabra, llevando testimonios y la música, que es el ministerio también de este servidor, de los talentos que Dios me dio para utilizarlo para su propósito. Y me siento bien complacido, me siento a plenitud porque, como me dijeron, me dijeron Raymond, te hicieron como a Pedro, que Pedro no lo cambiaron de oficio, sino de propósito. Y eso fue lo que el señor hizo conmigo. No me cambió de oficio, sino de propósito. La música ahora viene con un propósito mayor. Así estamos, cumpliendo lo que dije en el concierto.